Este año decidimos hacer un cambio en la temática tomando en cuenta el contexto. En el contexto de emergencia que se vive el efecto de los estragos de la pandemia, decidimos hacer un cambio metodológico y temático. O sea, que en este diplomado la formación va a ser especializada en atención psicosocial y derechos del niño, que es un cambio importante. Que abandonamos la temática de disciplina, no. Disciplina positiva va a tener otros espacios de formación psicodálica, talleres, sensibilizaciones, coloquios, solo que en este momento consideramos la coyuntura que sea en función de atención psicosocial y derechos del niño que consideramos que en este entorno tan violento que tenemos es importante que docentes, profesionales, padres estén capacitados para cuidar la salud mental, promoverlo como un derecho y conocer a mayor profundidad todas las leyes que inspiran los derechos del niño. ¿Cuál es el sentido de lo que queremos hacer? No solo pensar lo psicosocial, sino cómo podemos pensar lo psicosocial en lo concerniente al tema del niño y adolescente, porque si algo nos ha costado toda la vida en psicodálica, ha sido en la profesionalización de las personas que forman parte del sistema de protección. Hemos apostado incesantemente en que trabajar con niños no es un tema de facilidad o no es que, bueno, el que no puede hacer otra cosa que se dedique al tema de los niños, sino más bien pensar que el tema de niños requiere de nosotros un profundo proceso de comprensión, de especialización, un lenguaje común y esto es vital. Soy psicóloga agresada de LOCAP, estoy muy feliz de estar en este diplomado. Actualmente estoy trabajando en el servicio E-Alegría en conjunto con AECIP en un proyecto que se llama Escuelas Seguras y por eso me interesa este diplomado, para adquirir herramientas, porque justo mi trabajo es la atención psicosocial a los adolescentes de Alegría.